Hola, buenos días a todos y a todas. Es un placer y es un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. La verdad nos sentimos muy contentos de que tanto sus docentes como ustedes nos hayan dado apertura para trabajar esta tercera temporada cultural. Me encuentro de que no era uno, no eran dos, sino que eran un equipo completo de profesionales en la materia de cada uno de sus quehaceres. Entonces pues a mí me fascinó mucho su trabajo. ¿Por qué uno va con esa idea de que todos aprendemos? Un trabajo previo con los semilleros y las personas encargadas de los talleres culturales que nos juntamos, platicamos, vimos qué puede funcionar, qué no puede funcionar. No basta únicamente con los talleres formativos, sino que esta otra parte del complemento del trabajo es a través de estas jornadas culturales. que ellos puedan ser los que puedan tomar sus propias decisiones dentro de la paternidad o la maternidad. Prácticas de plena conciencia. Ha sido un camino al que hemos llegado desde lugares muy diferentes. Es algo que ayuda a que fluya la comunicación, que fluya el entendimiento. Y se nos ocurrió que podía ser muy lindo poderlo compartir con el equipo que viene a trabajar en un pedacito de tiempo, ¿verdad? Y que va a compartir, ¿no? Este, pues las tareas, las preocupaciones a veces de si las cosas estarán yendo o no están yendo o que no están yendo y sobre todo también creo que lo que nos interesa mucho es facilitar, abonar un poquito a un sentido de construcción de comunidad, de una pequeña comunidad que se reúne por una razón muy específica, ¿no? Que son estos talleres que ustedes van a estar haciendo con las comunidades. Cuando te encuentras con algo que es muy diverso, muy distinto, tiendes a creer que algo está mal afuera, cuando en realidad es solamente que no es igual a lo que tú estás acostumbrado. Queremos agradecerles una vez más que nos permiten, que nos prestan a sus chamacos, a sus chamacas, este, creo que van a salir cosas muy, muy interesantes. Bienvenidos todos, esta es su casa, esta es su escuela y pues ojalá... ...que va a continuar la labor educativa... ...el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo del arte como un canal de empoderamiento, como un canal de explorar, el conocimiento de uno mismo y del entorno en el que uno está... ...que son herramientas que van a poder utilizar en cualquier otro contexto... Explorarme a mí, ante esa cultura, esa realidad, o sea, me abre a muchas posibilidades, a muchos aprendizajes. ...focarlas a la discriminación hacia la mujer, sino también la discriminación de género hacia el hombre, ¿no? Como tú tienes que mantener a tu familia, tú eres más fuerte y entonces... Como tan sutiles y complejas, como es el cómo vive una sociedad, cómo viven los jóvenes, cómo viven, si viven su sexualidad, cómo la viven, ¿no? Es como un reto y a eso hay que adjuntarle esta cosa de ser como un extraterrestre, ¿no? Estás poniendo una cultura que no es tu cultura. Estar uno con mucho con la meta abierta, a ver, tratar de entender y de meterte a los tiempos de la comunidad. El sonido es diferente en cada persona, ¿sí? Pactas que vas a trabajar y entonces haces un esquema del taller. Y como sabes que mucho es conversar con la gente y sacar reflexiones, pues... ...la cultura laboral es un poco más ejecutiva, ¿no? Cosas, don, ¿no? Así, tú encárgate, tú encárgate y... Causa inseguridad creo que en el tallerista, ¿no? De repente uno no sabe si lo que están haciendo está divirtiendo a los chamacos, ¿no? Porque es como... Siempre al final del taller socializaba nuestras percepciones, cómo nos sentimos, cómo vimos que funcionó, que no funcionó. Y lo dialogábamos, buscábamos siempre una resolución al nuevo reto que iba cada día presentándose. Le presentan el servicio a sus papás, los chavos ya para el INE, ¿no? Estamos previendo, este, a qué las va a ser debilidad. Ser muy flexibles en ese sentido de que si hay cosas que no funcionan, este, no aferrarnos. Si no hay que aprender como a modificar. ¿Qué habías escuchado antes de los talleres? Sí, antes, sí. ¿Qué habías escuchado? Que vienen, pueden enseñar, enseñar lo que saben ellos. Pero con lo primero que nos topamos es que los chicos se nos están casando. No es que esté mal, porque son patrones culturales que están dentro de la comunidad y que lo permiten, y que ellos al casarse no lo ven mal. El detalle es que después, pues vienen los problemas familiares al juntarse muy jóvenes. El tema lo profundizamos, sacamos una serie de conclusiones al respecto que se manifiestan a través de una historia narrada en cualquier formato. Puede ser un homenaje cultural o puede ser una historia narrada a través del radio. Entonces creo que esto fue lo que a mí me gustó mucho de este proyecto. O sea, aparte de diseñar el taller, impartirlo, convivir con los chavos y ver los resultados, ser parte de esos resultados, fue muy hermoso. Y aprendo más, cada vez más cosas con los jóvenes. Yo enseño, pero al mismo tiempo yo aprendo más de esto. La organización y en general los que integramos la organización somos jóvenes indígenas con raíces muy profundas de nuestro ser, de nosotros. Que lo que queremos es un bienestar para nuestros compañeros hermanos jóvenes. Estamos buscando una traductora para que nos ayude a que las jóvenes entiendan lo que estamos haciendo y sea más complejo la explicación, lo que se va a dar al taller. Y yo dije, ¿por qué no? Es algo nuevo y algo que se quiere experimentar. El equipo de talleristas y los chicos de chapas, pues increíble, gente muy comprometida con lo que vinieron a hacer, de los cuales se aprende mucho de todos. Yo valoro mucho de los compañeros que aportaron experiencia, conocimiento, aprendizaje. Ellos vienen de una manera abierta, no a imponer, sino a abrir un panorama de aprendizaje que hace que entonces todos podamos crear situaciones de aprendizaje igual. Su forma de trabajo con los chavos, que no los hace menos, lo que ayuda mucho en este proceso a fortalecer lo que nosotros estamos haciendo. La parte humana se conjuntó de una manera natural muy bella. Y vinculamos más allá de eso, ¿no? De estar ahí y sacar una chamba, sino cada quien puso lo que tenía y todo lo que tenía. Todo queríamos que saliera al 100% la obra, ¿no? Pero... Me gustó mucho ver cómo los chicos se iban desenvolviendo desde que llegaban al taller, o sea, cómo iban generando esa confianza en el proyecto, en nosotros como talleristas y en ellos mismos. Y por ellos es que seguimos aquí, seguimos creyendo en lo que estamos haciendo. Lo más importante es empezar con el corazón, sí, porque ahí entonces ya nos centramos. De los tres talleres que se han impartido acá en la institución, nos ha permitido tener muy buenos resultados y sobre todo muy buenos comentarios de los jóvenes hacia los talleres y sobre todo el gusto de ellos de actuar. Ahora, con todo ese aprendizaje, ya llegar en esta tercera semana cultural dentro de la organización, pues yo creo que ya somos, no expertos, pero sí tenemos muchas herramientas, muchas habilidades formadas. Compañadas! Compañadas! ¡Bien!" ¡Bien! No se dar bien, no se dar bien mejor ¡Suscríbete al canal!